El conductor de este vehículo rojo se pasó del alto y fue impactado por este microbus de la dirección de centros penales. Ocho personas resultaron lesionadas. Fuimos alertados sobre un accidente de tránsito que decía la llamada que estaba involucrado un microbus y un vehículo y aparentemente habían lesionado. El percance sucedió sobre la 17 avenida sur y sexta calle poniente en esta capital. Y el vehículo ese se tiró al alto y yo cuando lo vi ya iba demasiado cerca. No pude hacer nada, solo sentía el golpe, el impacto. Iban ya para el centro penal, para la dirección general a traer personal administrativo. Tras el accidente, un fuerte congestionamiento se registró en la zona. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.